¿Qué tal amigos y seguidores de la página de Política en Red? Yo soy Sofía Ceballos y esta tarde les traigo la siguiente información. Esta mañana Isidra Travárez Bañuelos, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Digital Nº 16 en Córdoba, dio a conocer que en la próxima consulta infantil 2021 se tocarán temas de identidad de género. La opción anterior de 2018, a partir de los 10 años ya traía esta opción para que pudieran elegir. Si, si, cómo se identificaban, niño, niña o no se identificaba con ninguno. Y en el caso de las, de 14 a 17, si se identificaba con mujer u hombre o igual no se identificaba con ninguno. Pero para este ejercicio, tanto en la, en la boleta, en la boleta de 6 a 9, ya trae la opción para que diga si es niño o niña o ninguno. Como también mencionó que en la boleta para menores de 3 a 5 años se pregunta si es niño o niña y un apartado para anotar cuál es el género en el que se identifican, con el fin de realizar un ejercicio inclusivo. Participar a todas las niñas, niños y adolescentes de cualquier lugar en el que se encuentren y cualquier situación en la que se encuentren y cualquier situación en la que se sientan. Entonces, es muy importante que todas y todos se sientan incluidos en este ejercicio. Para finalizar, Indalecio Santiago Jerónimo, vocal de la Junta Digital número 16, dio a conocer que al menos tres escuelas del municipio se negaron a participar en dicho ejercicio debido a que se muestran inconformes con las preguntas planteadas a los menores sobre el género a elegir. Con alguna escuela que por esta simple pregunta decide no participar. Sin embargo, creo que es un tema que se debe tratar desde edades tempranas para que seamos un asociado incluyente en la... Gracias por visualizar la página.